El gobierno central invertirá 9,5 millones de euros en la nueva comisaría de la Policía Nacional de Marbella. El equipamiento se ubicará en una parcela de 7.000 metros cedida por el ayuntamiento en la zona de la Torrecilla, junto al futuro Palacio de la Justicia. La alcaldesa ha firmado un convenio con la Junta para la urbanización de la zona y las obras de acceso, que ha estimado en 15 millones de euros. Desde el Grupo Socialista instan al gobierno local que se pongan a trabajar para que estos equipamientos salgan adelante. Esa parcela que tienen para hacer el Palacio de Justicia, también dijeron que se iba a hacer la comisaría de policía, para lo que el gobierno central tiene una partida para su construcción. Pero como todavía el ayuntamiento, el Partido Popular, la señora María Ángeles Muñoz, no ha hecho nada para condicionar esa parcela, todavía no se puede dar ningún paso para que también tengamos esa comisaría de policía. Les instamos a que se ponga a trabajar, que el equipo de gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento se ponga a trabajar para que podamos tener esa parcela acondicionada y también sea una realidad la comisaría de policía. Ángeles Muñoz desde octubre de 2020 ha anunciado varias veces el comienzo de las obras en la zona, pero hasta la fecha no han empezado. La alcaldesa ha señalado este lunes que ya cuentan con el informe favorable de los técnicos de fomento para la ordenación urbanizable del viario. También ha avanzado que se ejecutarán dos rotondas bajo rasante de la actual carretera de Ojen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!